Luego de tantas cosas que han surgido con Ninel Conde y con Larry Ramos, ella ahora habla de esta situación y cómo va sobrellevando todo. Y hoy en Famous Clouds Up te voy a comentar un poco más acerca de esto. Así que quédate conmigo hasta el final. Y fue en su cuenta de Instagram que ella se desahogó y escribió unas palabras con respecto a lo que le ha tocado vivir en estos últimos días. Una parte del escrito del post dice de la siguiente manera. Equivocarme sin ser señalada de una manera dura, como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos. En varias ocasiones hemos visto a Ninel en polémica y esta vez respondió a quienes la han señalado. Y han dicho cosas de ella que no son verdad, debido a todo lo que ha ocurrido con su pareja. Y pues deja ver como que acepta que sí se ha equivocado, pues es un ser humano. El escrito que dejó Ninel en su Instagram continúa de la siguiente manera. Dios siendo el único con derecho a señalarnos, no lo hace. Y en su infinita misericordia nos ayuda a salir adelante. Él debe ser nuestro ejemplo que aunque aquella mujer que todos querían señalar, Él sabiamente dijo que levante la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces ella deja ver que todos, como estamos propensos a cometer alguna falla o error, No podemos ir por la vida señalando a los demás, ya que nosotros mismos cometemos faltas. La diferencia es que su vida es pública y todo el mundo se enterará de lo que pase. Por eso el que crea que nunca ha hecho nada, pues sí puede señalarla. En ese escrito ella expresa que al parecer como los famosos son públicos, Su vida es pública, todos conocen qué pasa a su alrededor. La gente piensa que puede tener el derecho de opinar al respecto, Pero al parecer no de buena manera, pues según Ninel suelen usar palabras de señalamiento. Por eso ella dijo lo siguiente, La diferencia es que al ser público parece que se tiene el derecho a ser señalado. Y el cuento de historias tipo Netflix, que quedan tan lejos de la realidad, Que en ningún caso tendría aclarar tanto cuento de vaqueros como dicen en mi tierra. A pesar de todo, Ninel Conde regresa este viernes a los escenarios, Después de tanto tiempo que ha estado un poco alejada, Debido a lo que está ocurriendo en estos momentos. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Class Up, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos.